Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Univista Insurance Doral Nutrisnack Seguimos con mucho más de nuestra transmisión especial 9 y 31 minutos totalmente en vivo Muchísimas gracias a nuestra maravillosa audiencia que cada día somos más en la comunidad 2.0 Recuerden todas nuestras multiplataformas digitales EBTV Miami, EBTV Digital y pendiente de nuestras redes porque venimos con buenas noticias para todos ustedes en nuestra programación Y eventos especiales pensando en todos nuestros amigos venezolanos, nuestros compatriotas y toda nuestra comunidad que está en el sur de la Florida Y que cada día se unen a estas transmisiones Antes de presentarles de mi primer invitado Les cuento que Diosdado Cabello ha cultivado por años y mantiene abierta en la actualidad una vía de comunicación secreta con el gobierno de los Estados Unidos A través de abogados y exfuncionarios federales Mediante el cual lleva a cabo negociaciones para su propia protección y la de otros funcionarios del régimen de Nicolás Maduro Las vías de negociación que Cabello mantiene abiertas no significa, sin embargo, que tenga planes de acordar su propia entrega Esto lo dijo una fuente familiarizada con la situación Los mismos contactos norteamericanos están siendo usados por el magistrado del régimen Michael Moreno Que aún busca jugar un papel en una posible transición de gobierno en Venezuela Moreno ha mantenido lazos informales en el pasado con la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida Y de acuerdo a los Estados Unidos jugó un papel central en el intento de poner a Maduro a fines de marzo del año 2019 Junto al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López Tanto Cabello como Moreno fueron incluidos en la lista de miembros prominentes del llamado cartel Maduro-La Farc Y están siendo acusados criminalmente en varias fiscalías de los Estados Unidos Cabello tiene dos investigaciones separadas tanto en Miami como en New York Por envío de cocaína a territorio norteamericano Moreno es acusado de operaciones de lavado de dinero en la acusación hecha pública este 26 de marzo pasado Aunque es también señalado en otras investigaciones de favorecer decisiones que beneficiaron a narcotraficantes solicitados por los Estados Unidos Y hasta con nosotros gracias a la tecnología El abogado Sebastián Simón directamente desde Houston, Texas está bien versado en todos los aspectos de la ley Y asuntos de inmigración incluida la inmigración basada en la familia, basada en el empleo, las visas necesarias, las visas de negocios e inversores, la naturalización y la ciudadanía Y a la defensa de deportación y el asilo y tantas informaciones y preguntas que necesitamos en estos tiempos de pandemia Muy buenos días, gracias por aceptar nuestra entrevista el día de hoy Hola, muy buenos días Kelly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi visa está a punto de vencer, yo creo que es la pregunta que se hace en todas las personas que están en los Estados Unidos Y no puedo volver a mi país por el coronavirus ¿Qué debo hacer? ¿Puedo solicitar una extensión? ¿Dónde debo aplicar? ¿Dónde debo informar? Mira Kelly, mucha gente está con problemas para regresar a su país por el coronavirus Y es un fenómeno que está pasando en todas partes de Estados Unidos, obviamente La gente sí tiene una posibilidad de pedir una extensión con motivo al coronavirus De hecho, la inmigración la semana pasada, el 13 de abril hizo un anuncio diciendo que la gente que tenía este tipo de problemas Que sí procedían y solicitaron la extensión de su visa Pedir una extensión de la visa no es algo que tiene una aprobación inmediata Pero al pedir la extensión de la visa uno queda protegido Uno queda legalmente en Estados Unidos mientras se tramita el procesamiento de la visa Así que es una muy buena opción para la gente que tiene este problema Tengo amigos, doctor, que habían hecho ya previamente una extensión Sé que ya habían cumplido el plazo de estar en los Estados Unidos De la extensión que le había dado el gobierno ¿Qué hacer en ese caso? ¿No puedo salir del país? A ver, con la extensión no estás limitada en cuanto al número de veces que la puedes pedir Entonces puedes pedir una extensión y si te la aprueban puedes pedir otra extensión O de hecho, como inmigración toma tanto tiempo en procesar los casos A veces pasa que tú tienes una extensión, tienes esa pendiente y pides otra extensión más Mientras aún no te damos la respuesta de la anterior En el caso de ese, si es que tiene la base para pedirlo por el coronavirus Sí, sería una opción que podrían presentar ¿Cuál es la diferencia entre el programa de Visa Waiver o esta? Jader, el Visa Waiver es básicamente el mismo programa Es para ciertos países europeos mayoritariamente Que permite que no entren a Estados Unidos utilizando una visa Entran simplemente con el pasaporte Pero entran y solamente pueden quedarse en Estados Unidos hasta 90 días Estando en Estados Unidos no pueden pedir extensiones O no pueden hacer un cambio de estatus a una visa estudiante Por ejemplo, algún otro estatus inmigratorio Ahora la gente, perdón, como ellos Que no puede salir del país Inmigración sí creó una posibilidad especial para pedir 30 días más en Estados Unidos Si tienen problemas para salir por el coronavirus Uno de los motivos por los que yo quise hacer esta entrevista con usted, doctor Es porque a través de sus redes sociales Vi que ha manifestado en diferentes oportunidades su ayuda a los venezolanos Así es Por el tipo de visados Entonces yo quisiera que usted usara nuestras pantallas de BTV Para toda nuestra audiencia venezolana ¿Cómo pueden ustedes ayudarlos para salir del país? Para el tema de los visados, de las extensiones, de las residencias, de los asilos Claro, claro Sí, acá en Houston hay una comunidad venezolana bastante grande Y la oficina ha tenido la fortuna de representar a bastantes venezolanos Nos estamos ayudando con los casos de extensiones Que eso es algo que obviamente está pasando mucho en el caso del coronavirus En mi oficina también estamos tramitando muchos casos de gente que está aplicando para asilo Y con éxito hemos representado a gente que está aplicando para asilo Y los casos de ellos tienen peculiaridades especiales que las oficinas hemos estado manejando muy bien Sea que la persona esté ubicada en Miami, por ejemplo, que es donde estás tú Y hay muchos venezolanos también En Houston o en cualquier lugar del país Mi oficina tiene los recursos para representar a lo largo del país Así que eso es algo que tenemos la fortuna de proveer a la comunidad venezolana Claro, y cómo están haciendo ya que usted hace mención a las residencias, al asilo A la naturalización, a las huellas digitales en estos momentos Con el tema de la pandemia, del COVID-19 Sí, mira, esto es bien interesante porque inmigración dejó de hacer citas de huellas digitales Dejó de hacer citas de ciudadanía, citas de residencia, citas de asilo Todo eso ha quedado cancelado por lo menos por el mes de abril Van a evaluar ahora a fines de mes y nos dirán si eso va a continuar para mayo Pero sí, inmigración está aceptando Y esto es importante que la gente lo sepa Inmigración sí está aceptando y está progresando nuevos casos Inmigración sigue trabajando No están haciendo citas en personas, pero trabajan todavía en los casos De hecho, a mí en la oficina todavía me han llegado varias aprobaciones de casos Aprobaciones de permiso de trabajo Eso sí, todavía sigue funcionando ¿Y cómo están haciendo con los casos de corte? Para ir a la corte, para la representación Mira, los casos de la corte Dependiendo de la corte de que se trate La mayoría se encuentran cerradas para los casos de gente que no está detenida ¿Es este caso en que la gente se encuentra detenida? En esos casos donde la gente está detenida Las cortes sí están operando Específicamente, por ejemplo Si me dieron hasta este fin de mes Para enviar más información de mi caso ¿Puedo extenderlo? ¿A dónde puedo enviar todos mis requerimientos? La semana pasada Inmigración usó un anuncio referente a eso específicamente Que dice si se pedió más información de un caso O había una negación de un caso Y uno quiere hacer una apelación Si eso ocurre en este transcurso de tiempo Que es el periodo de abril hasta el primero de mayo Que Inmigración está dando 60 días adicionales Para responder a esa solicitud de más información O alguna negación en un caso Así que Inmigración, por suerte La semana pasada Finalmente hicieron un anuncio En que están ayudando a la gente Y entienden que el problema del correo de abril Es algo muy, muy serio Y que la vida de la gente se ve Muy complicada por todo eso que está pasando Así están creando estas vías Para que la gente tenga la posibilidad De presentar sus casos con éxito Para hacer la presentación de estos casos Debo hacerlo a través de un abogado A través de una firma de abogados O sencillamente yo como persona natural ¿Dónde puedo ingresar para hacer mis preguntas O las solicitudes de información que requiero Para saber cuál es mi estatus migratorio En los Estados Unidos Por ejemplo, en el caso de unos allegados Que entraron a los Estados Unidos En su pasaporte Ellos no tienen ningún sello Que les diga cuándo va a ser la salida Cuándo deben irse Entonces, ¿a dónde puedo solicitar yo esa información? Claro Mira, mucha de esta información es pública El sitio de inmigración es uscis.gov Ahora, las formas o los formularios Han cambiado bastante el último año Y están cada día más complicados Inmigración hace poquito Creo que es una nueva forma de carga pública Que es bien extensa Empieza bastante información Y algo que en teoría la gente podría hacer sola Pero no es sencillo Es complicado Siempre es bueno estar asesorado Por un abogado Por un profesional Que entienda las aplicaciones que hay En el caso de los allegados Que tú mencionabas Que no podían encontrar la forma I-94 A veces hay detallitos Ahí donde un abogado Puede ayudar a que se acelere el proceso Y se transmite de manera más eficiente Se eviten errores A veces un error Puede resultar inmediatamente La negación de un caso Entonces, con la asistencia de un profesional Evita eso y hace que el proceso fluya Mi extensión o mi permiso de trabajo Está por expirar Cómo procesar toda esta situación En estos momentos de pandemia Hacemos una pausa Y ya venimos con más información Esto es ABTV Conecta Contigo ¡Gracias!